Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, se me ha hecho un poco tarde, son casi las 12 de la noche Pero estamos en un vídeo de Contra el Slader, nuevo Slader de 300.000 de CC, 300.000 de poder que lo vais a ver aquí Es lo que veis en la miniatura, lo que veis en el título, no os estoy mintiendo Así que bueno, dale un buen like, suscríbete si no lo estás porque esto es prácticamente imposible 99.99% imposible, no va en broma, o sea, esto es muy difícil Y bueno, ya la verdad que ha costado llegar hasta aquí Pero probablemente el nivel de Slader sea más fácil que los anteriores Porque los anteriores me quitaban la ulti, bueno, pues llevamos el equipo este que estáis viendo Con el Fraudering, que moría Fraudering Y da igual que moriese Fraudering porque me quitaban la ulti, ¿sabes? O sea, la ulti que te da Fraudering Así que bueno, en fin, tiene la descripción como siempre todas mis sociales para seguirme Si quieres seguirme enterarte de todo, tienes el Discord, tienes formales para los clanes Y tienes mi canal de Twitch que de lunes a jueves a las 21 hora Peninsua Española Hora Peninsua Española, lo repito Y los domingos a las 19 hora Peninsua Española Hago directos en Twitch, son barra baja Titan, se llama el canal Y bueno, pues os traigo este equipo Bueno, este, contra este boss, ¿vale? Que voy a explicar ahora mismo que hace Por cierto, por cierto, por cierto Muchas gracias por el apoyo que hubo en el Reisando Cuentas No lo dije en el anterior vídeo que os subí El vídeo del Gouder de Halloween Por fin, por fin Y por favor Titan, di que es Halloween No Navidad Y bueno, pues por fin os lo traje, ¿vale? Y bueno, ahí podéis ver el personaje nuevo Que al final, pues sí que tenía la habilidad que os enseñé, ¿vale? No había nada equivocado Así que bueno, estamos aquí Vamos a ver qué hace este señor Este, bueno, pues esta habilidad Lo que hace es básicamente que Reduce la defensa crítica de los enemigos Luego tiene por 3 de probabilidades de hacerte un crítico No lo puedes atacar hasta que matas a los dos que tienen las laterales Hace 50% más de daño Cuando queda solo Y hace 50% más de daño Los aliados Aparte, si le haces un crítico Sube de rango las cartas Es decir, pues como hace el Lost Bane, ¿vale? Y luego tiene esta habilidad Que se cargaba la Ultimate No me acuerdo exactamente cuándo, ¿vale? Así que Vamos allá Yo he comido daño crítico Me diréis, ¿por qué? Pues básicamente porque el Lost Bane hace muchos críticos Entonces, pues bueno, pues eso No es lo mejor Lo más recomendable Porque obviamente, pues si hacemos un crítico Se van a subir las cartas de rango Pero bueno, es lo que hay Sobre todo voy a intentar evitar Atacar en área De primeras El Slayder no tiene ningún ataque en área Eso está bien Y ese Slayder rojo no azul Eso también está bastante bien Porque el rojo tiene debilidad de tipo Contra King Y luego no tiene ventaja de tipo Contra Lost Bane Cosa que está bastante guay Vale, me mata a Frauden de primeras Juraría que no había leído nada De que quitasen ulti ninguno de estos Igual lo quitan los Vale, lo quitan los que están a la tarde Lo quitan Pero no se la han quitado Aquí, ¿no? Aquí no se la quitan Vale, sí que se lo quitan Vale Ok Vale, pues a ver Eh... Voy a hacer esto Porque no me queda otra básicamente Si quiero tener la ulti de King No me queda otra que hacer esto No se purifican creo esto, ¿no? Creo que no se lo purifican Creo, no lo sé Me van a quitar la ulti ahora mismo del King Bueno, si me matan a Lost Bane Y si me lo pueden matar, ¿eh? Tengo a Elidiosa Que lo va a revivir Pero me lo pueden matar realmente Ahí está Va por Elidiosa Pum Perfecto Este es el WhatsApp Vale, no me mata Me matan a Lost Bane Ok Pero no me han quitado la ulti del King Me han quitado otra vez la ulti Vale, a ver Eh... ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Le puedo stunear a este hombre? No se lo puedo stunear No sé si lo puedo stunear, ¿eh? Vamos a probar a stuneárselo, a ver Vale Tiramos esto Había un nivel en el que la ulti de Elidiosa No funcionaba, ¿eh? La ulti de Elidiosa en un nivel no funcionaba Vale, aquí sí que puedes stunear Por lo que parece sí podemos stunear, vale Ok La primera vez que vamos a intentarlo Vamos a failar fijo Lo importante es que al final del vídeo Acabamos derrotándolo Es lo importante, ¿vale? Podemos stunear, así que guay Vale, perfecto Podemos stunear Podemos stunear Bien, 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 bien Vale, vamos a tirar esto Hacia esto A ver si hay suerte De hacer algo Mientras que no me mata a Elidiosa Que Elidiosa aguante Pues creo que voy a llevar a Elidiosa de primera aquí De primeras Porque parece que el Fraudering no sirve para nada Es que el Fraudering realmente De normal, por lo lógico Te carga la ulti Pero en estos casos no No te la carga ahora mismo Entonces No me renta realmente llevarlo, ¿eh? No me renta nada llevarlo en el equipo, sinceramente Pero bueno Ahora que he llegado hasta aquí Tengo que volver a hacer los últimos cinco niveles Y quiero cambiarlo Así que pues es lo que hay Vale, vamos a llevar esto así Perfecto Y voy a llevar entonces Entonces, entonces, entonces Voy a llevar esto Que me da más defensa Vamos a ponernos más defensa todavía, ¿vale? Defensa aquí Resistencia no Vamos a ponernos defensa, ¿vale? Baja la defensa crítica, ¿vale? Que es la defensa a críticos Obviamente Pero la defensa normal no Entonces si no me hace críticos Tengo un 30% más de defensa, ¿vale? Que eso está bastante bien Que es la defensa general Vale, pues vamos a ver Tengo a Elizabeth Diosa Para revivir al que me mate Ok Vamos a ver cuánto daño hace este hombre Vale Es absurdo ahora mismo Llevar a Fraudin Porque a Fraudin no va a hacer absolutamente nada Vale, tenemos aquí Vale Me pego otra vez Crítico Perfecto Voy a curarme con Lostbin, ¿eh? No tengo más que claro Cómo voy a curar con Lostbin Voy a tirar las cartas para curarme Además, creo que puedo cargar la ulti, ¿no? Vamos a hacer esto Tres Cargo tres orbes Vale, entonces voy a tirar Y voy a mover esto Vamos a pegar con esto Y vamos a pegar con esto Ahí está, venga Perfecto Curai Me lo hago casi un cuarto vida Le pegamos a esta de la izquierda Creo que me lo voy a cargar Si no es en este turno En el siguiente me lo cargo, ¿eh? En el siguiente me lo cargo Y a ver Si solamente me quitan la ulti pegándome Que solamente me lo pueden quitar pegándome Entonces Sí que puedo usar la ulti de Lostbin Si no, pues no También es muy RNG, ¿no? Al final Que no me la quiten Pero bueno Me pega ahí Perfecto Me pega No me la quita No me la ha quitado No me ha quitado la ulti No me ha quitado la ulti Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Tiramos esto Tiramos esto Y cargamos esto Un delirioso Vale, bien, bien, bien No me ha quitado la ulti Así que Nos quitamos de en medio A dos Bueno, a uno Mejor dicho Al que tenía la ultimate Nos protegemos Que solamente queda ese hombre Y me lo puedo quitar de en medio Ahora mismo Con el ataque de Lostbin, ¿eh? Me lo puedo quitar ahora mismo De en medio Con el ataque de Lostbin No me ha matado a nadie Así que guay ¿Me hace crítico? Me hace crítico Vale, buena Me ha hecho crítico Otro crítico Bien Tenemos doble carta De esta Perfecto Voy a intentar cargar La ulti de Kim Por si acaso Vale, nos quitamos A uno de en medio Perfecto No lo ha atacado Por si acaso Este señor Porque igual lo hago crítico Aunque como lo hago crítico Con esto Pues lo hago crítico Con esto Pues es tontería Le stuneo Durante este turno Le stuneo antes de turno Vale, le puedo meter stuns Ok Eso me queda claro Le puedo meter stuns Eso está guay Vale, pues entonces Si le meto stuns Está bien Esto Voy a cargar la ulti De Lostbin Vamos a cargar la ulti De Elizabeth Diosa Voy a tirar este ataque Porque espero que no lo haga crítico No suele pegar crítico este ataque Pega crítico ¿Por qué tienes que pegar crítico, tío? Vale, te desgracias Porque tienes que pegar crítico Vale, tenemos doble ulti Me va por Lostbin Lostbin revie Porque tengo la pasión de la idiosa Perfecto Vale, buena, 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 buena No me la mata, ¿no? Otro ataque No podía quedarse ahí No, no Tiene que tirar otro ataque más Pues podría haber atacado, ¿eh? Podría haber atacado Me ha quitado la ulti Podría haber atacado, ¿eh? Algo he liado yo Porque podría haber atacado Perfectamente Vamos a pegar con todo esto Aunque no debería hacerle crítico Es bueno Vale, le he pegado bien Tiramos esto A ver si le he roto algo de daño Pues igual no lo pasamos, ¿eh? Aunque lo he hecho bastante mal Porque ahí podría haberle Atacado y haberme lo matado Realmente Lo podría haber matado Creo que no revive ya, ¿eh? Creo que no puede revivir Bueno, si revive ya Apague y vámonos, ¿eh? Vale, mato a Fraudin Al menos he traído un golpe a Fraudin Que está bien Que ese golpe iba a pegar duro Porque es una carga de plata No me mata a Kim Bien Lo que aguanta el Kim, chaval Vale, stuneamos Creo que el ganoso Por recuperar el stun Creo que ganamos, ¿eh? Si solo tiene esta vida Ganamos Hemos ganado Nos hemos pasado el Slider De 300.000 de CC, chaval Lo podría haber matado antes, ¿eh? Lo podría haber matado antes Sinceramente Uff 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 Ha costado Ha costado bastante Realmente A ver, siendo sinceros Hay niveles que me han costado más Todavía que el Slider, ¿vale? Hay niveles, siendo sinceros Que me han costado todavía más Que el Slider Así que, bueno 25 días para que vuelva Otra Tower of Challenge Si queréis Que suba Esta sección Esta serie, digamos De pasarme los bosses Que todos tienen 300.000 de CC 300.000 de poder Según vayan saliendo Pues Nada Apoyadlo con buen like Suscribiros si no lo estáis Seguidme por redes sociales Si lo tenéis ahí Unidos al Discord Podéis mandar solitudes Al clan y demás Pues, bueno Pues eso Pues Apoyadlo, ¿vale? Reventad este vídeo a likes Habrá más Realizando cuentas No os preocupéis Probablemente el domingo En directo Grabe otro Y tendréis La semana que viene Pues el otro Realizando cuentas Espero subiros estos días A ver si puedo subiros Mañana O por ahí Tier list ya Porque hay que actualizar Las tier list ya Que ya huelen a culo Las tier list que hay ahora mismo Así que, bueno Pues, bueno Que hay ahora mismo Sabes que Hace mucho que no subna tier list ¿Sabes? Entonces, pues a eso me refiero Voy a tirar, por cierto El ticket de parte 2 A ver qué toca Así que, bueno Pues tocará ya Actualizarlas Tengo ganas La verdad De actualizarlas ya Vale Vamos a tirar esto ¿Esto está En cuál En cuál voy Aquí? Vale, nada Pensaba que tenía La de un diamante Al lado Pero no Ya no sé Lo que digo Es que son las 12 de la noche Ya, o sea No puedo hablar muy alto Porque son las 12 de la noche Son las 12 de la noche Skip Death pit Bueno Algo es algo, ¿no? Algo es algo Mejor que nada es Así que, bueno En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Que dejes un buen like Que te suscribes si no estás Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!